¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loki Y compañeros, hoy se viene el combatazo contra Havix Perdonad que no haya podido subir episodios estos días, he estado muy liado Pero hoy tenemos capitulazo hermanos Además veremos la zona silvestre, espero llegar hasta ahí al menos hoy Obviamente es lo siguiente que hay que hacer, así que por favor que nos dé tiempo Y podemos capturar, pero creo que lo dejaremos para otro episodio Porque llevamos ya, o sea es que llevamos ya 5 Pokémon Y es que claro, con este equipo, salvo que muera alguno hoy, pues que qué es que te diga Pablo, Nabo, Castillo, Moya y Eric A un repaso por si acaso alguien no se acordaba de los Pokémon que teníamos Este Ralts poderoso tipo, eléctrico, psíquico Y Eric tipo siniestro planta, brutales Bueno y Pablo que es tipo agua de momento De momento chavales cuando evolucione va a ser brutalítico Let's go, empezamos chicos Eh, ya está, sin más de acción Vamos contra Havix chavales Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo Havix, relájate porque estoy delante O sea, estoy delante yo, por tanto lo tienes jodido Crack, crack Os recuerdo que el primer combate contra Havix lo perdimos Entonces, por favor No quiero, ahora sí que es lo que vale Ahora no quiero perder 3, 2, 1, combatazo contra Havix Let's freaking go Oh qué guapete estás Havix, madre mía Con ese aspecto tan nuevo Ditto y Fomantis Ditto, lol Ditto tío Qué canteo Tendré impostor, imagino Porque ya os he dicho que en este En este juego Los Las habilidades ocultas son más probables que las no ocultas Por tanto, ahí está Impostor Se ha convertido en Togepi Eh, aquí Pablo no tiene mucho que hacer Aunque Fomantis está a nivel 5 ¿Nivel 5? ¿Por qué está a nivel 5? Mmm, voy a ir con Eric Que es tipo planta Para evitar ese ataque tipo planta Y aquí vamos a ir con Beso Dulce Al Fomantis Yo creo que esto es una buena jugada Vamos a probar Adelante Eric Crack Mastodonte Fiera Pichón Let's go Destructor Oh Oh, vale Vale, no me ha quitado mucho Beso Dulce Perfecto Hemos adelantado a su movimiento Igual se confunde Sería Guapardo Guapardito Vamos, 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 vamos Vamos No Follaje Vale, perfecto Pero no me ha Oh ¿Qué es esta? ¿Qué es esta IA? Ha sabido que iba a cambiar Vamos a Fula por el Fomantis ¿Vale? Creo que gruñido no está mal Pero tampoco me quita mucho Buena baza Y Gruñido Vale, sí puedo hacer gruñido con este No está mal Gruñido afecta a los dos Que esto es bastante bueno Gota vital Ha hecho gota vital ¿Pero qué está pensando la IA? Primero te hace una jugada top Y ahora te hace Hay que tiene Hay que tiene ¿Cómo se llama? Lo de Madre mía Hay que matarlo Hay que matarlo Vale, dos golpes Dos golpes Follaje Va a quitar, eh Va a quitar, eh Uh, le he subido el ataque y se nota Se nota, vale Buena baza Ese Fomantis Hasta luego Y beso dulce Aldito Que es un Togepi realmente Destructor Es más rápido que yo, tío Es más rápido su Togepi Que mi Togepi Siendo mi Togepi Eh, tres niveles por encima, creo Qué lamentable Buena baza Mátalo, por favor Te lo pido Mátalo Yeah Ahí está esa buena baza de Lothar ¿Cómo pega Lothar, niño? ¿Cómo pega? Ay, y Nabo sube al nueve Perfecto, Nabo Ahora, por favor Sé más rápido Bronzor Oh, pues de puta madre No, porque este es psíquico también O solo a cero Creo que es Creo que es psíquico Así que Ahí te llevas eso Y beso dulce Por si acaso Vamos a ver Joder, ahora es más rápido Pero Es absurdo Aunque sí que ha subido el nivel Pero, what the fuck Vale, lo confundimos Y Eh Golpéate Sería brutal No, tío Ven Oh, mamá Oh, mamá Vale, vendeta Vendeta Pero es poco eficaz Perfecto Todo perfecto Golpéate Destructor Oh Oh, mamá Vale, no me quita nada Perfecto Buena baza Lo mata Ahí Nivel 9 ¿Cómo aguanta ese bronzor? ¿Cómo aguanta ese bronzor, hermanos? Eh Bueno, voy a insistir Voy a seguir con buena baza Y ahora voy a hacer gruñido Tengo gota vital, por si acaso Vale, lo cual es bueno Ahí va el gruñido Joder, los combates dobles son De una estrategia increíble, chavales O sea, hay que tener aquí Todo muy bien pensado, eh Ahí está ese ataque bajadito Confuso y se golpea Ay, lo malo es que se quita menos Claro Eso es la puta Beso dulce Que lo falla La suerte está de mi lado hoy, chavales Claro que sí Pues insisto Buena baza Eh Gota vital O gruñido O gruñido mejor Así les vamos Bajando el ataque Cambio de banda What the fuck Empieza con cambio De banda ya Y gruñido Ah, gruñido lo he hecho yo, coño Que no me lo haga él Destructor Perfecto Lo malo es que lo voy a golpear Al Togepi Habría que quitarse al Togepi También te digo, eh Ahí que va Dios Le quito poquísimo Vale Cambio de estrategia, chicos Ese bronzor Bueno, está ahí Pero yo creo que lo podemos ganar Con Pablo Vamos a hacer Buena baza Aquí Y aquí sacamos a Pablo, ¿vale? Que está nivel 11 Y lo va a petar bastante más Así que, let's go Nos tenemos que quitar a ese Togepi de en medio Y al bronzor también, por supuesto Jue, qué estrategias, tío Ya no está confuso Confusión, vale ¿A quién? Ok, Pablo Lo aguantas bien Lo aguantas muy bien Y destructor Ese Ditto solo hace destructor Lo cual nos viene bien Porque si estuviera haciendo gruñido Sería un problema Buena baza Muy fresco Está otro golpe Está otro golpe, chavales Voy a hacer buena baza Y voy a hacer Sombra Bill Aquí Por si hace cambio banda No, no ha hecho cambio banda F No hizo cambio banda, chavales Pues no pasa nada Porque ahora viene Vendetta Que no me quita Absolutamente nada Flipas Flipas Y beso dulce Dedito Que me confunde Por favor No te confundas Hermano No te confundas Si te confundes Tenemos un problema Hay que matar a ese bronzor Hay que matarlo ¡No! Se nos confundió Wey Se nos confundió Vale, pues Voy a hacer la misma jugada Vale Ahora espero que no te confundas Eric Estoy jugando con fuego Eric Vale, no he hecho cambio banda Me cago en San Pito Pato ¿Por qué no? No sé predecir el cambio banda Chicos El cambio banda Es el ataque del infierno Confusión Obviamente va por Pablo Perfecto Y Gota ¡No! Gota vital No, Dito, hermano Dito Dito, compañero Que me quiero Me quedo aquí todo el día Y no quiero, tío Es que ese bronzor, tío Es difícil de tumbar, eh ¿Cómo se nota? Que todos los Pokémon De los rivales Son 31 IVs 31 malditos IVs Vale, voy a Voy a hacer focus Al bronzor Y a tomar por saco Sombra Bill Y ahí que va Ahí está Ahora somos más rápidos Sombra Bill Paca, paca, paca Puma ¡Tu casa, bronzor! ¡Vamos! ¡GG! Puedo de ese bronzor Que creo que será su mejor Pokémon Estaba nivel 9 O sea, que mal le vale Y Eric sube al 9 Perfecto, Eric Quiere vender neblina ¡Ostras! Esto es lo que... Ah, no Es niebla Joder, siempre confundo niebla Con neblina ¿Por qué existe neblina? Paso, paso Paso de neblina Crack Mastodonte Fiera Te puedes quedar con lo que tienes Gota Gota vital a su compañero Salvo que lo revivas o algo Solo se cura el dito Va a ser la pesadilla, chicos Va a ser la pesadilla Buena baza Ahora ya sí que no tiene sentido, eh Ahora ya eso no tiene ningún sentido No le hace nada Vale, último Pokémon Porque le quedaba otro, ¿no? Has aceptado un golpe crítico Mira que le pones ganas Madre mía, Javik Se ha aceptado un golpe crítico ¿Qué ha dicho? Sinistí Joder, todos son débiles al siniestro, chavales No sé si cambiar, eh Me da miedo este Sinistí Pero bueno, venga Vamos a hacer Focus Sombra No Sin palabras, chicos Sin palabras Le había hecho Focus Impresionar Vale A Lothar Que está a punto de morir Gota vital Nos va a tocar los huevos ¿Cuánto llevo? 10 minutos llevo Llevo 10 minutos con este combate ¿Qué está pasando, chavales? Estos combates van a ser brutales Ah, este sí, eh Este tiene menos defensas, eh Armadura frágil Baja la defensa Sube la velocidad Vale, pues le tengo que hacer ahora Sombra Bill 100% Así que aquí voy a cambiar Vamos a meter a Moya mismamente Y aquí voy a hacer Sombra Bill Y lo matamos ya Porque le ha bajado la defensa Tengo ataque prioritario Y estos son los combates dobles, cracks Con esto vamos a ganar, chavales Ahí está la Sombra Bill Hasta luego, Sinistri Has tenido días mejores Y ahora Refuerzo Pistola de agua Y ese Togepi Tiene que morir Si no hace Gota vital Madre mía Cómo subimos de nivel Encanto ¿Quién? Vale Vale Encanto Creo que es solo a 1 Y Látigo Es a 2 Por tanto Prefiero Látigo Que bajar el ataque No lo sé Voy a quitar pistola de agua Voy a quitar pistola de agua Tengo rayo burbuja Es absurdo ¿Para qué quiero pistola de agua? Ahí está Y Erichsu Vale, gruñido No hay problema Voy por especial, chicos Ahora vamos por especial Refuerzo Más pistola de agua Porque ya sabéis que Maril Solo sirve para esto Refuerzo Pistola de agua Y Nito Disfruta la fruta Juber Sin Azúcar Ahí que va La pistola de agua Let's go ¡Oh! No lo mato No lo mata Beso dulce Ahora es cuando Me confundo 10 turnos Y tardamos aquí 2 horas más Venga, va Tienes que matarlo, hermano Voy a hacer refuerzo Voy a hacer rayo burbuja Yo creo que ya Rayo burbuja lo va a matar Si este se confundiera Así que Cota vital Sombra vil Está confuso Sombra vil Perfecto, ya está G G, chicos G, G Madre mía Qué combate más largo Esos 31 IVs se notan 31 IVs todos los Pokémon Hidropulso Perfecto, niño Perfecto Le quito pistola de agua Mejor hidropulso Obviamente Mejor hidropulso Adiós pistola de agua Naisu Podría haberle quito a placaje O destructor Lo que tuviera Que no me acuerdo Pero me vale así también Havix No ha sido como la otra vez No ha sido como la otra vez Para nada Así que mucho más fácil Menos mal Menos mal que no he puesto Random completo Porque los IVs son 31 Si llega a sacarme un legendario O algo así Perdemos el bloque En el capítulo 1 Grandes Bueno, ahora está la turrita Ahora se viene la turrita Nos va a dar algo Folagor ¿Qué nos das? ¿Tu canal? ¿De millones de millones? ¿De suscriptores? Ahí está la recomendación Perfecto Una recomendación de Folagor ¿Eh? Folagor me recomienda Para ser Eh... Un dios de los Pokémon Y ya estaría Ahora viene lo del meteorito ese ¿No? Hay un... Hay un meteorito Que cae absurdamente Mira, mira, mira Qué random es esto ¿Por qué? ¿Alguien me explica Por qué esto? Dos, dos Espérate, dos Uno para cada uno Por si acaso, claro Y son estrellas Ahí está Estrellas de Xeo ¡Qué suerte tenemos! Es el destino A mí estas cosas Son muy de... Muy... Muy de niño, ¿vale? Pokémon tiene sus cosas Y estas cosas Pues no molan tanto Una estrella de Xeo ¿Para qué? Si no se vuelve a hablar De esto, tío De esto, o sea A partir de ahora Te lo ponen Para la megapiedra esta La piedra Dinamax Y no se vuelve a oír Entonces, ¿para qué lo haces, tío? Y toma, mira Estas pulseras Qué guapas Pero pulseras Dinamax Pues ya está No hace falta más ¡Oh, pical! ¿Qué tal, pical? ¿Cómo lo llevas? Y ya estaría Perfecto, chavales Con esto y un bizcocho Nos curan Perfecto Y ahora Se viene Zona silvestre, chavales Que sepáis Que el primer línea de gimnasio Tiene los Pokémon Como a nivel 20 y pico, eh O sea, si pensáis No, estás subiendo muy rápido de nivel Mis Wevers Mis Wevers, cracks Que tengo los Pokémon Yo a nivel bajo Y encima No son 31 IVs Que los del Lidersy Y eso me va a dar un dolor de cabeza, tío 31 IVs Es que lo tienen todo perfecto Vamos a sufrir como nunca, tío Pero vencer como siempre Rapidez Wow Que útil Rapidez La mejor MT De todo el juego No he podido randomizar las MT Porque creo que no se puede Vamos, no he sido capaz de encontrar cómo Si hubiera podido lo haría Pero no es el caso No, no lo haría, de hecho Porque quiero que sea VGC Quiero poder enseñar movimientos clave Así que mejor así Quiero capturar, tío Lo que pasa es que Hay muchas rutas aquí, eh O sea, en la zona silvestre Me gustaría dejarla para más adelante Porque imaginaos que no podemos capturar Porque vamos muy mal de nivel Es que no sé qué nivel están aquí, eh Y están multiplicados Uf, puede ser muy arriesgado Por cierto, las incursiones No las cuento como capturas Ni de ruta ni de nada, ¿vale? Son prohibidas Las haremos para entrenar, si queréis Para conseguir caramelos de leveleo Y eso, que me van a venir de locos Pero... Pero no voy a hacer incursiones Para... Para capturar Eso sí quiero Yo creo, vamos Salvo que me digáis lo contrario Pero es que Las incursiones son muy random No puedes jugarlas tan bien Como... Como normal ¡Hola, Pical! Madre mía, qué trajeado me vienes Qué trajeada me vienes Bueno, ahora nos dan aquí El coñazo Un poquito Y me gustaría ya pasear, chicos Quiero ver los Pokémon Eso sí Ver los Pokémon que hay Eso sí que me apetece un montón Pero un montón Ahí está Qué bonita Con texturas HD Bueno, hay algunas que no se pueden mejorar mucho, ¿vale? Esos árboles Pues son como son Mira qué guapo Mira qué bien se ve Buah Buah Brutal Vale Pues en teoría Aquí hay ¡Oh! Mira, ¿qué es eso? ¿Un Lopuni? ¡Mira! El Onix Era un Lopuni ahora Qué guapo, tío ¿Ves? Pero no me puedo poner a capturar un Lopuni ¿Sabes? Porque no me voy a poder capturarlo De hecho Y contaría como primer Pokémon de ruta A ver qué hay aquí ¿Por qué no veo nada? No se ve nada ¡Ay, que son muy pequeños! ¡Es un Litten! No me lo puedo creer Vale, esto no cuenta como... O sea, aunque los haya visto No cuenta con captura de ruta ¿Vale? Ya nos meteremos aquí Con los ojos cerrados Con los ojos tapados Y capturaremos ¡Cadabra! 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 Capturaremos sin mirar ¿Vale? ¿Vas a montar una nota? Ok Vale Me parece bien Y... Y lo haremos en plan... Un Starmi Ok Aquí te dan vatios Ahí está Voy a coger 300 vatios Perfecto ¿Incursión de Sobel? No Sí Ah, un Natu Un Natu Bueno Un Natu ¿Quién quiere un Natu en esta vida, chicos? Vale ¡Otro Lota! ¡Otro Lota! ¡Otro Lota! No quiero un Lota Por cierto Pokémon repetidos no valen, ¿eh? ¡Lol! ¡Un Barwatch! ¡Un Barwatch volador! Os lo sabía, tío Sabía que iba a haber Pokémon voladores de estos Que... Que serían random ¡Pikachu! ¡Pikachu de Ash! ¡Mira qué guapo! ¡Lol! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Si empezamos mañana El evento de los líderes Veréis a todos los líderes Que son todos Pokétubers Y... ¡Oh! ¡Onix de Cristal! ¡Onix de Cristal estaba ahí! ¡Qué guapo! Y esto es, bueno, la ciudad que ya la conocemos, obviamente En su máximo esplendor Ciudad Pistón Gimnasio de tipo fuego este Que, bueno, tipo fuego Pero no es tipo fuego, ya me entendéis Vamos a avanzar un poquito más en la historia Porque cuanto más avance más me quito para mañana ¡Oh! ¡Mira, mira, mira el Onix! ¡Mira el Onix! Tío, está raro, ¿no? Es como que brilla raro uno No sé, es un poco extraño Pero bueno Vamos a ir hacia adelante Que ahora hay evento Creo que incluso con Folagor O algo por el estilo ¿Me quiere sonar? Aquí estamos ¡Zaar! ¡Hello! En efecto ¡Dios! ¡Qué guapo está este Charizard, tío! ¡Me flipa! Así que aquí estamos en el estadio ¿Qué era yo sin ti, campeón? Soy un poco despistadillo Sí, la verdad Juegas a todos los juegos 18 veces Y luego nunca sabes por dónde hay que ir Te pierdes Es increíble ¡Algo mística! Bueno, nos puede servir de momento Para el starter Ni tan mal Bueno, es verdad Que te tienen que explicar Lo que es un ascensor Espérate Madre mía, la física Esto se hace realmente Físicamente Y flipas Pero flipas Ojo, chicos Porque creo que en cuanto entremos Se viene El rival Número 2 Creo A ver si lo veo Debería estar aquí Sí, ahí está Ya alguien adivinó En quién estaba basado Ese rival Desde luego Se está lleno de aspirantes Todos y cada uno de ellos Son nuestros rivales Bueno, ese Ese de allí al fondo En concreto Un poquito más que los demás Un poquito más que los demás Mira qué guapo Con el 2 ¿Y ese 2? Me ha resultado un poco extraño No me había fijado nunca ¡Oh! ¡Oh! A ver si alguien más adivina En quién está basado Este Este personaje Menudo tipejo ¿Puedo ver vuestra recomendación? Por favor Ahí está Recomendación que va No tengo que hacer ahora Lo de los No, no Primero hay que ir al hotel El evento de Roxy Es cierto, es cierto Es cierto No hay problema Ahora no se hace lo de los Porque tú ves Porque lo quiero dejar para mañana ¿Vale? Lo quiero dejar para mañana Ahí está Ya estamos inscritos Hay que elegir el dorsal Pues 23 Obviamente Dejad en los comentarios Por qué creéis que elijo el número 23 Ya lo elegí cuando jugué la primera vez Pero es obvio Porque lo elijo O sea Ahí estamos Y ya está Y se pira para el hotel Con pitruenos Vamos a dejarlo por aquí Sé que ha sido un capítulo Un poco raro Un poco Trambólico Pero Se vienen Cosas muy guapas Mañana vais a ver a todos Los líderes de gimnasio Que os van a flipar Así que nada hermanos Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Dejad un super like De compito o no Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Dejad un comentario Si queréis un mote Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada VGC lo que Chao Chao